Y agradecer mucho a todos los que confían en México. El gobierno de Estados Unidos entendió el porqué de nuestra protesta al no asistir a la cumbre, o no estar yo en la cumbre, aunque sí fui representado y muy bien, lo mismo el gobierno de México por el secretario de Relaciones, Marcelo Ebrard, de los 30 países que participaron, 20 se pronunciaron en contra de la exclusión, 20 de 30, 10 no dijeron nada y sólo dos estuvieron a favor de la exclusión. Ojalá y se lea el mensaje y que busquemos la unidad de todos los pueblos, independientemente de nuestras diferencias que van a seguir existiendo, pero tenemos que dialogar, ponernos de acuerdo y buscar la unidad de toda América. Entonces, eso es lo que puedo comentarte. Pero quedamos con la compañera. ¡Gracias! ¡Gracias!